Después de esta batalla Será Será Un pequeño Tristalle de los Rivo Y bailar Su papá Que no vean las críos No quieren participar en la batalla Escriban sus críos Escribciones, fofinas y chelo A vos Sí 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 No sé No sé No sé Mailer Un papá que no, que sí, 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 mamá. Un papá que no, que sí, sí, mamá. Un papá que no, que sí, sí, mamá.